Hoy tenemos un mega y ultra super tema para seguir creciendo en la fe. Cosas, detalles que nos van a ayudar a acercarnos un poquito más a nuestro creador. Hoy tenemos un tema, ¿sabes cuál es el tema? No te lo he dicho, por eso no lo sabes. El tema es venerar o veneración a nuestra madre María. Y tenemos una super invitada y un público de caché, lleno de Dios. Así que no te muevas que arrancó este tu espacio, el giroscopio. ¡Giroscopio! ¡Familia! ¡Eso! ¿Qué tú te crees? ¿Qué tú te crees? Familia, estamos aquí. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir todos esos detallitos que Él permite en nuestras vidas. Hoy nos acompaña nuestra amiga y hermana Patricia Grau. Eso no es un apellido de Villaguana ni de Bocachica, no, jamás, jamás. Eso es de Villacón. Familia, aquí está nuestra amiga y hermana Patricia. Patricia, ¿cómo te sientes? Hola, querido. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias igual a ti. Sí, sí, sí. Bueno, eh... Pero espérate. ¡Oh! 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 Esto que acaba de pasar ahora, esto que acaba de pasar ahora, debe de vivirlo todo el que le dijo sí al Señor. Están ready, estar listos para la llamada de nuestro Señor. ¿Veis? Patricia, me gustó. Miren, yo en Chercha le dije que siga, o sea, porque ella estaba diciendo, gracias por la invitación. Y yo, sigue, 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 pero ella iba a empezar el tema de una vez. Patricia, esa es la actitud. Esa es la actitud. Y este tema es muy, muy chévere, que nosotros los cristianos católicos conozcamos un poco más de la veneración a nuestra Madre María. Como empezaste en el camerino ensayando, yo llegué al camerino y ella empezó, estaba sola, dije que ensayando, lo que iba a decir, dale a sí mismo como que tú estés en el camerino. Bien, ¿por qué nosotros veneramos a la Virgen María? Pues, porque Dios la ha honrado primero. Álvaro, pero espérate, es que no podemos venir y que en el primer picheo a 40 y tú vas a 110, ¡pam! Estarás ahí. Familia, miren, escuchen qué hermoso esto. Veneramos nosotros a María porque nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, lo hizo primero. A mí me gusta mucho que el apóstol San Pablo dice en su primera carta a los Efesios que Dios nos ha destinado en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Entonces, si no ha elegido a cada uno de nosotros, ¿cuánto más a María desde toda la eternidad la ha escogido y la ha preparado para ser la madre de su hijo? Familia, pues yo no tengo ni, yo me siento hasta mudo, aquí es chacarrón, chacarrón, ya no hay nada que agregar a este asunto. Familia, así mismo como dice la palabra, el Señor nos amó primero, nos escogió primero, fue Él quien nos llamó primero, pero si somos nosotros, ¿qué será de esta selección que Él tuvo con la madre de su hijo? ¡Wow! O sea, dirían los jabacucos por ahí, qué profundo, esto es muy profundo, de verdad, aunque no lo creamos, es bastante profundo. ¡Wow! Sí, vemos en el capítulo primero de San Lucas, en el episodio de la Anunciación, como Dios, por medio del ángel, del arcángel San Gabriel, pues le dice, alégrate llena de gracia. ¡Uf! ¿Y quién es una persona que está llena de gracia? Es una persona que está llena de Dios, y donde está Dios no está el pecado. Eso es un dogma de fe, que nosotros creemos, la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre, la sin mácula, sin mancha. Entonces, Dios la ha escogido, la ha preparado para ser la madre de su hijo. Entonces, así mismo como Dios la ha honrado, Dios Padre, también vemos a su hijo, que como buen judío, ha sabido cumplir los mandamientos, ¿verdad? ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Verdad que sí? Entonces, así mismo vemos otro episodio, una mujer que alza la voz y le dice, dichosa el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y que le dice el Señor, más aún, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la cumplen. Pero no es diciendo que ella no es dichosa. No, no. Es exaltándola. Ella es dichosa no porque es mi madre. Ella es dichosa porque ella escucha la palabra. Exactamente. Dios mío. Entonces, también vemos a Santa Isabel. Eso es, vamos a decir que es la primera como alabanza que vemos en la Sagrada Escritura a la Virgen Santísima, que ella dice, dichosa tú, bendita tú entre las mujeres y dichosa tú que has creído. Y nosotros nunca hemos escuchado a nadie decir que Isabel estaba adorando y idolatrando a María por decirle así, ¿verdad que no? Dichosa tú, alegra. Oye, ay, 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 ay. Familia, miren cómo va el desglose de este tema tan importante. Y digo importante porque muchas veces cosas que pasan, que les pasan a nosotros los cristianos católicos, que muchas veces hay personas que quieren decirnos cosas, una cosa por la otra. Y lo digo por lo siguiente. De la Santísima Virgen María se habla muy poquito en las Sagradas Escrituras. Ahora, lo poquito que se dice tiene todo el peso. Y ese peso se le da cuando usted da apertura al Espíritu Santo para entender la magnitud de lo que está pasando en esas poquitas líneas, en esos poquitos versículos donde se habla de nuestra Madre María. Familia, con peso. Miren lo que acaba de decir, de compartir nuestra hermana Patricia, con respecto a este episodio donde Isabel, donde ella e Isabel se encuentran. ¿Qué pasó ahí? O sea, no fueron unas simples palabras. Fue una veneración grata, grata de un cristiano. Por ese acontecimiento que estaba viviendo nuestra Madre María. Amén. Amén. Y no solamente eso. Qué bonito es ver que cuando María te habla, te comunica a Dios. Porque tan pronto ella le habló a Santa Isabel, quedó llena del Espíritu Santo y del niño en su vientre también. Entonces, María es una mujer que no se busca a sí misma. Ella busca comunicarnos al Señor. Y lo vemos también en el cántico que ella proclamó, el Magnífico. Me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. ¿Pero por qué? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Ella nunca busca su gloria sin llevarnos a Dios. No cogió una cámara ni un asuntito, sino que su nombre es santo. Exaltó el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el nombre de nuestro Creador, el nombre de Dios. Amén. 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 Familia, familia, miren. Nosotros vamos a pasar a un segmentito ahora. A un segmentito nuevo aquí en nuestro giroscopio que se llama Santo Joven. Así que vamos de verdad, ok, vamos de verdad a compartir un poquito de estos detallitos de la vida de un santo que a nosotros nos van a acercar un poquito más a Dios. Y lo que usted pueda coger de lo que ella va a decir, ya usted sabe. Aplíquelo a su vida y usted verá que se va a acercar un poco más a Dios. Ru, cuéntanos. Bendiciones. Bueno, en este segmento de Santo Joven, hoy tenemos a Santo Domingo Sabio, quien nació el 2 de abril del 1842 y murió a los 14 años. Pero a su corta edad, él hizo muchísimas cosas. Lo primero es que nunca fue capaz de acostarse sin rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un ángel de mi guarda. A los 4 años de edad, se aprendió el credo, el ángelus y la salve. O sea, qué maravilla. Pero no tanto Santo Domingo Sabio, era un niño respetuoso y era un niño obediente a sus padres. Él siempre fue muy amante de las cosas de la iglesia, de la Eucaristía, sobre todas las cosas. Y llegaba tempranito a ayudar allá, a ver qué se podía hacer, muy cercano a la oración. Estuvo en tres escuelas. En una de ellas, él se encontró en un momento que los niños, al ver su bondad, lo culpaban de todas las cosas malas que pasaban en el curso. Pero un día, el profesor le pregunta, Domingo, ¿por qué tú no te defiendes? Y él dice que su Jesús siempre se mantuvo callado ante las ofensas. En un momento de su vida, tuvo que irse. Llega a otro colegio, que ahí fue donde se encontró con Don Bosco. En ese colegio, un día, se encuentra con dos chicos que ellos se querían fajar. Y él trata de detener la pelea. Ellos no le hacen caso. Entonces, va al lugar donde ellos se citan. Y allí, les dice a ellos que ellos deben de parar porque van a ofender a Dios. Ellos no querían parar. Entonces, en un momento, él saca un crucifijo. Y le dicen, ven a este que está aquí. Él nos limpió con su sangre. Y los chicos se quedaron impactados cuando él le dijo que le tirara las piedras a él. Y él le dijo, no es contra ti. Entonces, él le dice, o sea, que a mí ustedes me respetan, pero a otros... Entonces, quieren ensuciar el nombre de Dios. Y esto los conmovió. Un día, él va donde Don Bosco y le dice, quiero ser santo. Y Don Bosco le dice, para ser santo no hay que ser perfecto. Simplemente vivir en santa alegría. Hacer todos los quehaceres. Y sobre todo, le dijo que leyera libros de santos para que él pudiera imitar su vida. Y era muy devoto a la Virgen María. En este momento, los voy a pasar con nuestro hermano Cándido. Ey, Rú, Rú, Rú. ¿Dónde estoy aquí? Eso, ayúdame ahí. No sean así. Familia Rú, espérate Rú, ven. Ponte donde tú estabas ahí. Ponte donde tú estabas. No te vayas, no te vayas así. Familia, Rú nos dice que a los cuatro años el pana se sabía el credo. El ángelo. El ángelo. El padre nuestro. Que no se acostaba sin orar. Exacto. Jesucristo, pero ¿y cuántas cositas hizo ese muchacho? ¿Y lo hizo de todo? Y a su corta edad. Exacto. Eso es lo más impresionante. Dios mío. Desde pequeño. Y también nos recuerda que en lo cotidiano podemos ser santos. Amén. Rú, gracias por eso, por compartir esos detallitos con nosotros. Vuelvo y repito, cosas que nos acercan más a Dios. Es momento de una pausa, así que no te muevas, que seguimos en este tu espacio, El Giroscopio. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Sean bienvenidos todos. Giroscopio. Giroscopio. Giroscopio.